Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto y les doy la bienvenida nuevamente a esta sesión virtual de nuestro curso Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿Cómo influye el entorno en nuestra manera de ser? Cuyo propósito de la sesión es explicar cómo nuestras prácticas culturales y sociales nos enriquecen a nosotros como personas. Ahora, iniciaremos el tema contando una historia que nos permitirá ponernos dentro del contexto, pero te pediré que leas con detenimiento esta historia colocando pausa en cada diapositiva o de lo contrario la leas de la hoja de aplicación que se te ha entregado adjunto a este video y luego continuaremos con la explicación dentro de la sesión. Haremos algunas preguntas en relación a la historia que hemos estado leyendo. ¿Consideras que los intereses y las habilidades de los familiares con quienes viven María y Carlos habrán influido en sus gustos? ¿Por qué? Y la verdad es que nosotros siempre vivimos dentro de un hogar y las personas influyen en nosotros. Y de eso vamos a trabajar ahora dentro de nuestra sesión observando esas características que permiten a nosotros hacernos integrales a esta sociedad a través de nuestra familia. Te voy a solicitar que contestes estas cuatro preguntas dentro del cuaderno para que vayamos desarrollando justamente esta sesión de la mejor forma. Segunda pregunta, ¿crees que lo que piensa la abuela sobre los estudios influirá en Carlos? ¿Tendrá razón la abuela? ¿Por qué esto puede suceder? Las relaciones que tenemos con las demás y los demás influyen en nuestra manera de ser. ¿De qué manera influyen? ¿Cómo influye el lugar donde vivimos en lo que nos gusta ser? Esta pregunta también la vamos a tratar de contestar durante esta sesión. Continuaremos ahora sí con los temas que veníamos a explicar. ¿Cómo mis relaciones en el lugar donde vivo forman parte de mi identidad? O sea, ¿cuál es esa relación tan cercana que se genera producto del lugar donde yo vivo o las personas con las que yo vivo? ¿Y estas relaciones que se dan que de verdad afecten mi identidad? Eso es verdaderamente cierto y vamos a tener que contestar que sí, que sí es. Nosotros crecemos en una familia. También vamos a alguna institución educativa y somos parte de un barrio. Y en estos lugares nosotros vamos a aprender a convivir con las demás personas. Nos vamos a sentir que esos son nuestros espacios y los lugares en los que nos sentimos cómodos y confortables. Nos gusta estar en esos sitios y nos sentimos felices en el lugar, en el grupo en el cual nos encontramos. Sin embargo, aunque tengamos características en común con muchas personas que nosotros vivamos o con las que convivamos, sea del lugar o sea de mi familia, o hasta hablemos el mismo idioma o tengamos la misma edad, somos diferentes y eso siempre recuérralo. Somos diferentes unos de otros porque no todos tenemos las mismas características que te va a distinguir de los demás. Y eso se va a dar producto de las experiencias que nosotros vamos a vivir. Porque ese es el resultado de nuestra identidad. Todas las experiencias que nosotros tenemos, hasta los gemelos, tienen experiencias distintas, los cuales los hacen personas diferentes, aún teniendo ellos los mismos genes. Esto es importante porque el conocer y entender y participar de los contextos que nosotros no convivimos permanentemente, podrá a nosotros mejorar en nuestro desarrollo personal. Tanto es así que existen dos contextos muy importantes que también se van a dar. El geográfico y el social. Y me preguntarán entonces qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, el geográfico es que el lugar en el cual tú te encuentras, sea, imaginemos, costa, sierra, selva, norte, centro y sur del Perú, un departamento específico, sí va a condicionar mucho tus características y la identidad que vayas a tener. Pero también las personas con las cuales tú vas a codearte o con las cuales vas a convivir. No es lo mismo un limeño de un barrio determinado que un limeño de otro barrio. Sí, hay diferencias que van a generar que las personas se vayan identificando con algunas características específicas. Y eso es importante que lo asignemos o que lo digamos nosotros. Y de esa forma podemos hacernos algunas otras preguntas como, por ejemplo, ¿cómo influye mi familia en mi manera de ser? Las familias influyen muchísimo porque desde que tú naces es el primer grupo que vas a encontrar con el cual vas a convivir. Todos vamos a ser miembros de una familia y esta familia es única por sus características y por los integrantes que vas a tener. No todas las familias van a tener tu mismo papá, tu mismo mamá, tus mismos hermanos, ni vas a estar tú incluido. Entonces es importante entender que en la familia se van a desarrollar los primeros lazos y las formas de convivencia, hay normas que vas a entender, valores que se van a inculcar, que son importantes que se desarrollen. A veces se dice que en las escuelas nosotros tenemos que formar a las personas, pero la verdad es que el primer espacio de formación es la familia. Y los valores que tú tienes son los que vienen de tu familia. En las escuelas lo que se va a intentar y se va a buscar es modificar algunos de los defectos o errores que tú puedas cometer que hayan sido producto de la formación en tu familia y mantener las virtudes que te han instruido o enseñado dentro de tu hogar. Eso es importante tomar en cuenta. Las normas de convivencia se van a ir desarrollando dentro de nuestra familia. Segunda pregunta. ¿Cómo influye mi institución educativa dentro del desarrollo o la formación de mi identidad? Y la institución educativa nos va a permitir a través de todas las personas, no solamente enseñarnos conocimientos, sino nos va a ir formando con algún tipo de misión o alguna visión hacia donde está apuntando que se va a inculcar en nosotros y va a interiorizar. Esta forma de pensamiento lo vas a ver en cada uno de los profesores cuando te van a dictar las clases basadas en un aprendizaje integral y que desarrollen todas tus competencias. Es que eso es lo que se desea de parte de la institución educativa en la cual tú te encuentras. Y ese es el objetivo, por ejemplo, de nosotros dentro de Santa María de la Providencia. Enseñar a una persona que esté llena de valores, que sea competente para la vida en todos los rubros que él desee manejarse. ¿Cómo influye también en tu identidad, tu comunidad, tu entorno? Bueno, esto también es importante que tomemos en cuenta porque las comunidades comparten diferentes tipos de acciones cometidos, tienen características muy importantes, por ejemplo, los barrios. Las personas con las cuales tú convives, saludas permanentemente, ellos de alguna forma influyen con historias, con formas de ser. Pero también van a haber algunos grupos en los cuales tú te vas a participar y tú vayas a incluirte de acuerdo a los intereses que tú vayas a tener. Y, por ejemplo, yo te he puesto acá una imagen de un grupo de personas haciendo capoeira. No a todas las personas les va a gustar hacer capoeira. Nosotros en el colegio tenemos a muchos chicos que les gusta hacer taekwondo y no significa que todos están metidos dentro de los grupos de taekwondo. Tampoco, por ejemplo, que estés dentro del MUN o estés participando en emprendimiento o cualquier otro grupo. Pero están las opciones para que tú puedas incluirte, puedas desarrollar esas competencias. Y si quieres estar en esos grupos, te vas a sentir muy bien porque es parte de los intereses que tú vas desarrollando. Las comunidades también se pueden clasificar por el área geográfica en el que viven sus miembros. Y eso era lo que comentábamos antes sobre los lugares en los cuales tú te puedes desarrollar como norte, centro y sur del Perú. Es importante valorar estos lugares porque ellos aportan riqueza cultural y son parte de nuestras raíces. En temas posteriores vamos a tratar de ampliar un poco más sobre estos temas específicos de identidad cultural. Otra pregunta importante. ¿Los medios de comunicación son parte de nuestro entorno? Y la verdad es que sí lo son. Y son los que de repente influyen hoy en día con una fuerza gigantesca. Todo el día estamos en contacto con ellos. La radio, la televisión, los programas virtuales, en internet ocupan nuestro tiempo. Y miren, en este momento estamos haciendo una clase virtual. Porque no podemos, ante la coyuntura en la cual convivimos con el coronavirus, de hacer una clase en vivo y en directo. En las aulas de clase como siempre lo hemos podido haber hecho. Entonces, hoy en día influye bastante. Esto va a cambiar muchísimo de la forma de pensar, no solamente ustedes como estudiantes, sino de nosotros como profesores y los padres de familia y lo que significa, por ejemplo, la educación. Y todo lo que se puede hacer a través de este medio informático. Además, están presentes de manera masiva y constantemente en los medios de comunicación en todos los lugares y generan algún tipo de tendencia en los comportamientos y pensamientos de todas las personas. Tres puntos claves que hay que tomar en cuenta dentro de la influencia de los medios de comunicación. Uno, que muchos de ellos dan mensajes pocos claros. Y es por eso que quería colocar esto acá. Ah, un ejemplo de lo que tú puedes leer. En este caso, tú dices, tu hijo bebe. Es lo primero que vas a observar. Pero la verdad es que el mensaje no fue así. El mensaje era diferente. Lo que quería decir es que tu hijo seguro no bebe. Entonces, acá hay un mensaje que no es correcto. Algunas publicidades en estos espacios comerciales informan de forma prejuiciosa o incluso falsa. Tienen sus motivos para hacer esto que de repente a ellos les debe vender. Pero en letras muy pequeñas o hasta omitiendo, te dicen la información de lo que de verdad están promocionando. Un segundo punto es que muchas de nuestras publicidades que tenemos o medios de comunicación promueven el consumismo. Que nosotros compremos cosas que muchas veces necesitamos, pero hay algunas veces que no necesitamos. Los comerciales no siempre muestran productos que necesitemos. Muchas veces nada más alientan la idea de esa necesidad y de desearlo. Cosas hasta innecesarias. Y acá te puse un ejemplo de una mesa para sentarte en un sillón a comer. Cuando ya tenemos mesas en las cuales nos sentamos en familia y compartimos la comida. Pero esto es innecesario en un principio. Pero con el paso del tiempo al usarlo, se vuelve necesario para nosotros. Y queremos ello. Entonces la publicidad a veces hace, tiene un motor de generar necesidades donde nosotros de repente no las tenemos o no las hemos tenido anteriormente. Hay un ejemplo que me contaban hace poco sobre, por ejemplo, los pañales de bebé. Pañales para niños. Ahora hay pañales para niñas. Específicamente. Y antes no se utilizaban, ¿no? Pero ahora sí se utilizan. Y hay diferencias físicas para entender por qué es que existe esa necesidad. Los publicistas lo presentan. Y nosotros hoy en día ya la tenemos como una necesidad sumamente clara. Tercero, se promueven estereotipos o etiquetas sociales. Hay que tomar en cuenta también de que estas etiquetas son cosas que nos venden como por ejemplo fumar y estas cosas hay que erradicarlas, por ejemplo. Esto puede terminar por justificar algunos comportamientos que hasta pueden ser discriminatorios. Voy a concluir nuestra sesión de hoy dándote unas actividades que espero que las puedas realizar en tu cuaderno. Y no es necesario que las puedas imprimir porque nosotros vamos a revisarlas cuando iniciemos nuestras clases en físico y vamos a poder trabajar realmente pues nuestras sesiones con mucha mayor amplitud que solamente en este video que tratamos de dictar el tema de la mejor manera. Bueno, espero que te haya gustado esta sesión y hayamos podido dar algunas luces sobre cómo influye el entorno en nuestra manera de ser. Sin nada más que decir te deseo lo mejor y nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!